Siento que hace algún tiempo que lo nuestro acabó Se fue y solo quedan mil reproches que nos alejarán cada vez más Daría lo que fuera por estar un instante junto a ti No soy tan fuerte para hacerme frente así que me acercaré a ver No puedo evitarte Es una suerte verte siempre No soy tan fuerte para hacerme frente así que trato de acercarme a verte Pasar un rato junto a ti Es una suerte verte siempre Mira, de esto se ha hablado ya Y hay que aceptar que no, no vernos por un tiempo prudencial Es lo mejor para los dos Daría lo que fuera por estar un momento junto a ti No soy tan fuerte para hacerme frente así que me acercaré a ver No puedo evitarte Es una suerte verte siempre No soy tan fuerte para hacerme frente así que trato de acercarme a verte Pasar un rato junto a ti Es una suerte verte siempre No soy tan fuerte para hacerme frente así que trato de acercarme a verte No te manejes de fe, de lo que no sé si Veo mis sueños a mí, se suma mejor en ti No te manejes de fe, de lo que no sé si Veo mis sueños a mí, se suma mejor en ti No te manejes de fe, de lo que no sé si Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento Y lleno de equipaje para tener tiempo que hacer lo que a mí me gusta Me gusta, Señor, y el renunciamiento Gracias.